En nuestro decreto de Tecnológico Nacional de México no está contemplada la convocatoria. Aún así, por disciplina se reconoce y se participó, nuestros compañeros participaron y resulta que ganó el menos indicado porque es una persona que nunca ha tenido un cargo administrativo y mis compañeros eran por lo menos subdirectores. Es una incongruencia. Gracias.